Mira, aquí tenemos este bowl donde hay unas preguntas. Las jueces no tienen idea de cuáles son las preguntas. Tú vas a tomar una, se la vas a pasar a la presidenta del jurado, María Antonieta, ella la va a leer y tú vas a responder. Y así lo vamos a ir haciendo tres veces, ¿ok? Así que listísima, llegó el momento. Puedes revolverla, sacarla de arriba, abajo, en medio. A las limpias. Y ya, ahí está. Gracias, muchísimas gracias. Yesenia, y muestro a la cámara la pregunta que nadie sabemos y de inmediato se la estoy pasando a Lucerito, ¿no? ¿Lucerito? Bueno, Lucerito, si no, doctora Jen. Si tuvieras que pasar el resto de tu vida acompañada de un animal, ¿cuál sería? Sería un león, porque el león es bien feroz, acompañante y bien leal. Y aunque los leones sean un poco intimidantes, creo que yo construiría una relación con este león y el león me puede proteger. Y eso siempre es lo más importante en la vida. Estar con alguien que confíes, estar con alguien o un animal en este caso que te vaya a proteger. Y yo creo que aunque el león me dé miedo, a todos nos da un poco de miedo, voy a aprender del león y voy a formar una relación con el león y vamos a ser buenos amigas. Pues muy bien. Dios mío. Mira, allá me encanta el león. Yo también estoy pensando en tener una relación con un león después de tu respuesta. Vamos ahora a tu próxima pregunta. La entregamos y la mostramos a cámara, Yesenia, gracias. Y aquí está la capta cámara para que la notaria certifique y se la entrego a doctora Jennifer. Ok, Yesenia. Si fueras a escoger la palabra más hermosa del vocabulario, ¿cuál sería y por qué? La palabra más hermosa, esperanza. Porque he enfrentado muchas cosas duras en mi vida y todos pasamos muchos retos bien difíciles en la vida, pero siempre hay que tener esperanza. Siempre va a pasar algo negativo en la vida, pero lo que en verdad es el reto real es cómo superas eso. Y cómo controlas la situación y eso nomás es esperanza. Hay que tener la mentalidad de todo va a salir bien, todo va a estar mejor y eso es esperanza. Y es una palabra extremadamente. Señora, esta niña me va a hacer llorar a mí aquí. No, 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 revuelve a la última. No, 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 revuelve a la última, que es la que me toca a mí leer. Y vamos. Ay, ay, ay. Lista, lista la cámara para mostrar la respuesta de Yesenia. Esta es su pregunta y paso a leértela. Yesenia, si pudieras cambiar algún momento de la historia de este país, ¿cuál sería? La guerra civil, porque esa guerra fue relacionada a slavery, que es algo, la eslavitud, y eso es algo bien horrificante. Horrible. Horrible, disculpa. No. Es algo bien horrible. Tener discriminación con raza, sí, blancos, negros, chinos, amarillos, rojos, lo que sea. No, no debe tener eso. Eso es algo bien feo para mí y hasta existe hoy en día. O sea, ver a alguien diferentemente por su raza es algo bien cruel, es algo que no debe suceder. No debes mirar a alguien por su raza si es hombre o mujer, si es pequeño, alto, gordo, flaco. No, no, eso de verdad no debe existir, es horrible. Y entonces la guerra civil representa eso, pero con suerte pudimos superar eso. Ahora tenemos leyes, tenemos, tratamos de ser lo más justos que posible, pero en verdad no debía pasar. Pues la guerra civil. Muy bien. Te entregamos nosotros tus preguntas para que te queden de recuerdo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien.